¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, compadre, danzará y dirá ¿Quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, compadre, danzará y dirá ¿Quién, quién como Jehová? Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder Yo cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder Jehová por siempre, Jehová por siempre, su diestra es todo poder La 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y la exaltad he hecho a la mar los carros del faraón. La, 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 la.